Señor, denle fuertes palmas a aquel que vive en la iglesia para siempre, a la iglesia, a la iglesia. Yo también, amados hermanos, le doy gracias a Dios porque me permite una vez más estar aquí en su casa para alabar y glorificar su santo nombre. Yo solamente, amados hermanos, quiero compartirle una pequeña experiencia, amados hermanos, que es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hace aproximadamente como tres semanas, amados hermanos, yo me encontraba en mi casa porque le he apartado un cuartito a mi Señor para buscarme, para buscar su mano poderosa. Amados hermanos, qué maravilloso es cuando buscamos a Dios de corazón, amados hermanos. Quiero contarle, amados hermanos, que mientras yo estaba ahí orando, amados hermanos, creo que me quedé dormido. Me quedé dormido, pero en ese sueño, amados hermanos, el Señor pude ver en el sueño un personaje grande, grande, fornido, con una túnica blanca y acá tenía un cinturón rojo, amados hermanos. Pero yo me encontraba cerca de un pozo, y al costado del pozo había un anciano también. Pero ese personaje gigante, fuerte, dijo una palabra, se dirigió a mí y dijo, cuida lo que le posité en ti. Aleluya, cuando escuché esa palabra, desperté, amados hermanos. Yo no sabía qué hacer. Le decía a Dios si era Él quien me hablaba. Yo no estaba seguro. Transcurrieron los días y le preguntaba a Dios que si en verdad Él era el que me había hablado. Y el día de antier, amados hermanos, yo me encontraba en el trabajo. Yo este sueño solamente se lo había contado al pastor y a mis hermanos de la alabanza. Pero el día de antier, estaba yo en el trabajo, y me llamó mi hermano de Guatemala. Y me dijo, siervo, quiero darle una palabra. Yo le dije, amén, gloria a Dios, levante sus manos, me dijo. Yo me arrodillé, se retallé, me arrodillé. Levanté mis manos. Y me volvió a decir, amados hermanos, lo mismo que yo soñé, amados hermanos. Por eso no me encargo, quiero amar a mi Padre. Porque sé que Él vive y permanece para siempre cuando no cremos. Cuando cremos en el poder de Dios, amados hermanos. Dios que está ahora me va a decirte, cuida lo que portas. Cuida lo que Dios deposito en ti. Cuida lo amado hermano. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Dios ha seguido hablando a mi vida, amados hermanos, yo no sé por qué. Pero yo desde hace cuatro meses, amados hermanos. Amados hermanos. Yo ya no quiero saber nada de mi cama, amados hermanos. Yo solo quiero estar en ese cuartito. Buscando a mi Padre, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y saben, amados hermanos, cuando me despierto a diez horas de la madrugada, miro para arriba. Y veo el techo y una paloma blanca volando. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por eso si usted me va llorando, amados hermanitos, no es de emoción. No soporto la presencia de Dios, amados hermanos. Porque yo le he dicho a Dios que no quiero ocupar nada más una silla. Si ella me trajo a este hogar, es porque tiene planes para mí y mi vida. Ven, aleluya. Yo no sé, amados hermanos, pero el Señor está poniendo en mi corazón. Me ha mostrado, amados hermanos, yo predicando en las calles de vuestro siglo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Alto. Yo no sé cuánto va a suceder eso, amados hermanos, pero yo creo que el que vive permanece para siempre. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Yo me veo en las esquinas predicando, amados hermanos. Amén. Gracias. Ven, si a toda la gloria y la orla. Amén, aleluya. Ven, si a toda la gloria y la orla. Amén, aleluya. Gracias. Gracias. Uy, adiós. Aleluya. Puberoso es tu, Señor. Amén, gracias. Por eso, amados hermanos, yo les invito a buscar más del Señor. Amén. Sí, amén. Yo les invito, amados hermanos, que se acerquen más a los pies del Señor. Amén, aleluya. 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 Te estoy contando esto, amados hermanos, porque es el mismo hermano que me dijo esto. Me dijo esa palabra que no callara lo que yo veía en los sueños. Gloria a Dios. Que lo compartiera, amados hermanos, yo no quería hablar. Porque no podía entender que si en verdad Dios era el que me estaba hablando. Poderoso es Dios. Pero con esa palabra, amados hermanos, pude entender esa confirmación del Maestro, amados hermanos. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ráense a toda la crónica por los signos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.